¡Nantina! ¡Digeto! ¡Nantina! ¡Digeto! ¡Nantina! ¡Digeto! ¡Nantina! Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero To' el mundo está loco, to' el mundo, to' el mundo está loco To' el mundo trae ahora el coco Y yo solo sé qué montaron ¡Nantina! 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 ¡Digeto! ¡Nantina! ¡Nantina! ¡Digeto! En el Gato Party, todo el mundo, everybody Tamo flow, rata party, está perfecto ese party Mami, te toque sin bajer y yo que estoy de safari Díe, no le baje, ponga en la despego y le radi En el Gato Party, todo el mundo, everybody Tamo flow, rata party, está perfecto ese party Mami, te toque sin bajer y yo que estoy de safari Díe, no le baje, ponga en la despego y le radi